Hay una película que todavía está en cartelera, es una película, bueno, es uno de los hitos del año que se estrenó en diciembre y que, nada, vamos a darle la bienvenida al autor del libro en que está basada esa película y aparte productor asociado en esa película, me refiero a La Sociedad de la Nieve, Pablo Biersi, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo andás Pablo? Un gustazo estar acá en el programa, ya nos hemos visto varias veces y siempre es un gusto, un placer. Ayer estuvo Leonardo Aberkorn hablando de su libro sobre Caraguatá, en fin, sobre Pascasio Valls y también mencionó tu último libro, ¿no? El del 2021. La recesión de Pascasio Valls. Exactamente, estuvimos hablando de este y yo digo, bueno, ¿vierce va a venir? Mañana, mañana mismo va a venir. Estás en la máquina de pensar. Y hoy Mario Delgado Paralín también me escribió pidiéndome de tu teléfono. Hablé por teléfono una hora con Mario, de Puerto Alegre. Mario, lo amo, estuvimos juntos muchos, hicimos muchos trabajos juntos. Una hora, le está en Puerto Alegre, una hora. Bueno, entonces Pablo, voy a estar con Bielsi hoy también. Bueno, ¿qué pasa con Bielsi? Todo el mundo se está moviendo. No, La Sociedad de la Nieve la vi no hace poco, no hace mucho, digo hace dos semanas, y te decía, ahora fuera de micrófonos, quedé impresionado por la narración, por la gran narración que es esa película. Se acaba de estrenar también en Netflix un documental de 35 minutos sobre la filmación. Es una gran, gran película, sobre todo una gran narración. Bueno, vos sos narrador, y se lo decía ayer yo a Leonardo Abercrombie, uno puede narrar lo que es la historia más conocida del mundo, que sería la de Jesús, ¿no? Que se sabe cómo más o menos nació la leyenda y cómo terminó, ¿no? Sí, está muy bien. Pero el talento del narrador está en que la misma historia que ya conoces, vos la vivas de una forma, darle un enfoque distinto, ¿no? En La Sociedad de la Nieve lo que estamos es una película que es impresionante, una gran narración, ¿no? Sí, tengo un comentario previo. Justo Leonardo Abercrombie, que estuvo ayer hablando de Caraguatá, el que hicimos en mismo un tema... Sí, 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 sí. Y él dice que su libro fue como disparado por el tuyo. Ah, no sabía, mirá que... Sí, fue disparado porque lo vio que había una combinación de la ficción muy bien hecha. Claro. Y a él le pareció que hay que poner en claro lo que es la ficción. Claro, porque la versión de Pascal Ciudad es una novela. Ya lo sé, sí. Y entonces, claro, Leonardo lo vio clarísimo que faltaba contarlo en el ingeniero de no ficción. No, pero te quiero agregar una cosa también de Leonardo. Y cuando dirigía el qué pasa, el suplemento del país, en el año 2002, en diciembre de 2002, cuando se cumplieron 30 años del accidente de los Andes, que eran mis compañeros del colegio, por eso es que estoy con ese tema, yo publiqué en ese suplemento un artículo largo, un pequeño ensayo, pero que ocupaba casi todo el suplemento, que se titulaba Nosotros, los otros, que era desde el punto de vista de los muertos. Y después Leonardo fue, creo que el primero que hizo un informe para Gato Pardo sobre los familiares, los que no volvieron. Simplemente quiero reconocerlo que tocamos fibras similares de historias... Bueno, y La Sociedad de la Nieve, bueno, es un libro que, no sé de cuánto hay, del 2002... 2008, 2008. 2008, ¿no? Me acuerdo que me viste acá en la radio, me acuerdo que hablamos de ese libro, pero también, ahora estuve leyendo que ese libro está como, aparte de que obviamente vos conocías a muchos de los que murieron, que está vinculado a un documental anterior a la Lucía. Sí, sí, sí. Yo estoy en el tema, tratando de hacer esta historia desde siempre, desde que llegaron, que Nando Parraba me pide que lo ayude a él. Nando era de mi clase, y yo era el escribidor. Pero en aquel colegio, solo de varones, Pablo, solo había... Éramos dos que escribíamos en rigor. Tomás Lin, que es una clase más abogada que yo, y yo. Pero a Tomás se le murieron siete compañeros. Cuatro en los Andes y tres en la Canoa. Entonces, quedaba yo solo. Sí, sí, sí. Yo por eso hice varios abordajes periodísticos, hice eso que te acabo de contar. Y en el 2005 yo hice el libro de los 50 años del colegio. Una cosa de un libro institucional. Sí, claro. Y cuando lo presentamos, me acuerdo que fuimos a presentarlo con todos los sobrevivientes en el mismo lugar de la conferencia de prensa. Y fue una cosa rara. Yo dije, porque yo siempre quería y no querían, ellos no querían hablar. Muchos de ellos no querían hablar porque claramente lastimaban a las familias de los que no volvieron. Era tan obvio que los comprendía. Y bueno, en el 2005, Roberto Canez y Gustavo Sorino me plantearon, mirá, hay un documentalista uruguayo, Gonzalo Arijón, con quien hice excelentes migas, que está entrevistándolos y le pedimos que te comparta las entrevistas. Y dije, está maravilloso. Yo si a eso le sumo, y aparte ahí se crea la sinergia, que todos van a participar. Si a eso le sumo, las entrevistas que yo le voy a hacer, tengo, pasaría a ti, Pablo, cuanto más, yo tenía ya el libro de Nando Parrado, que ya lo publicó él por la suya, o sea, ya no contó con mi ayuda en el 2006, yo leí las galeras en el 2005. Todo esto es prehistoria, ¿no? Pero así fue la génesis de un libro. Carlitos Paez había escrito el DEL en el 2003, creo que en colaboración con Campodónico, o sea, Miguel Ángel y Campodónico. Sí, no sé, no acuerdo. Y Canessa también había sacado otro. No, Canessa lo hizo conmigo, con Pablo, pero lo hicimos después, después de la Sociedad de Nieves. Entonces ahí se produjo toda esa sinergia, y en el 2008 publicamos la Sociedad de Nieves. Es un libro coral, o sea, donde los sobrevivientes hablan en primera persona, yo tenía de cada uno muchas más páginas de las que obviamente, eso es una edición, como tú decís, es una narración. Yo le cuento que, para el libro y para la película, es como tú decías lo de la historia de Jesús, los hitos, los mojones son conocidos, y son inevitables. O sea, yo no puedo evitar la primera noche después del accidente, que es el infierno, no puedo evitar la muerte de Susi, la hermana de Nando, no puedo evitar la expedición del día 4, no puedes evitar nada de eso, no puedes evitar que empiecen a debatir el tema de la alimentación al séptimo día, que escuchan en la radio del día décimo, la expedición del día 11, o sea, hay 20 o 30 mojones, como tú quieras, si sos más meticuloso o menos, que no puedes evitar. Y que son conocidos, aparte. Son conocidos y están en el inconsciente colectivo. Yo creo que ahí la narración de lo que vos hablabas, Pablo, es cómo navegar en ese territorio desconocido entre los mojones. Los mojones están y no puedes evitarlo. Pero cómo navegas entre los mojones y como consecuencia, cómo narrás los mojones. Si tú te dispones, como dijo J. Bayona, cuando empezamos a trabajar intensamente, lo conocí en el 2011, pero empezamos a trabajar en el 2016, me dijo, bueno, ahora nos vamos a sumergir, porque yo empecé haciendo el guión. Los primeros tratamientos, hasta el año 2018, inclusive yo estaba haciendo el tratamiento y el guión. Y aparezco en el rollo final, no en los créditos grandes, sino en el rollo, aparezco como desarrollo de guión, junto con Lluís Segura. Porque las primeras versiones las hacíamos nosotros. Y entonces Bayona me plantea, vamos a sumergirnos en este, es un viaje en territorio desconocido, como te decía, a ver todo lo que falta por contar en una historia que claramente no tiene un final, porque es la cornisa entre la vida y la muerte, de chiquirines de 20 años en el fin del mundo, en Marte. Tú pones un grupo, como dice Ganesa, es un laboratorio de comportamiento humano. Tú pones un grupo de 20 añeros en la cornisa entre la vida y la muerte, donde, como también dice Ganesa, cuando uno muere, no tengo lástima por el que muere, sino lástima por mí, porque soy el que estoy en la fila, soy el que estoy en lista de espera. El siguiente. Entonces ya, evidentemente, si tú buceas en ese tipo de dilema, Pablo, estás tocando un dilema universal, estás tocando para qué estamos acá, cuál es el sentido de la vida, qué es la generosidad, qué es el altruismo, qué es la fraternidad, qué pasa cuando el hombre, tú y yo nos criamos con las ficciones apocalípticas del Señor de las Moscas. Yo desde que soy niño, para mí el ser humano, cuando está en un momento desgraciado, surge la bestia, la jauria humana, desde el Señor de las Moscas hasta hoy, ¿verdad o no? Y desde que tengo 22 años, yo sé que eso es mentira, o que eso es una ficción. Es otra versión, son versiones, otra versión. Pero yo lo tengo asimilado, desde que los escuché a los chiquilines en la conferencia de prensa y hablé con ellos a los dos días, lo tengo incorporado en mi psiquis y en mi vida, que eso no es así, que en la verdad, cuando el hombre está en la peor circunstancia imaginable, lo que surge es es un hombre bondadoso, generoso, la misericordia y la compasión. Entonces estamos, ¿de qué me hablan las ficciones apocalípticas? El Mad Max. Es un laboratorio de escritorio. Vos y yo acá vamos a escribir y para hacer este... Sí, sí, bueno, el Señor de las Moscas, ahora me hiciste acordar porque vio el Cazares, dijo en un momento, del Señor de las Moscas, dice, este hombre que escribió el Señor de las Moscas fue Bedel en un colegio, dice, ¿no? Y obviamente vio a los gurises cómo son, dice, y los trasladó, dice, su aversión por esos gurises los trasladó a una isla, digamos, ¿no? No sabía que era Bedel. Sí, Bedel, bueno, viste que capaz que el Cazares lo estaba... Sí, sí, sí. Lo estaba ninguneando, digamos, en el centro, porque estaba vinculado al colegio. Claro, traía una carga personal de él. Contra los chiquilines que estaba harto, ¿no? No, pero digamos, viendo la película, por un lado, bueno, decíamos fuera de micrófono para ver... A lo mejor mi elogio es muy sofisticado o no es tan claro, digamos. A mí lo que me encantó de la película es el poder de narración que tiene este hombre, ¿no? O sea, me hizo acordar a una película de Steven Spielberg, del mejor Steven Spielberg, pero además es un Spielberg latino. Sí, sí, total. Latino, ¿no? O sea, donde con esa cuestión de... Y ahora que vi el documental que está en Netflix, está claro también la verosimitud del tema de trabajar con cosas reales. Absolutamente. Que eso se nota también y es muy español también, muy latino, ¿no? Sí, sí, sí. es una cuestión... Bayona, Jota, como te dije, muy amigos de él y de las dos productoras que son Melena Tiense y Sandra Hermida, porque hace añade que estamos y sintonizamos siempre la misma frecuencia, son muchos más jóvenes que yo, ¿no? Son de... No tiene 50 años, Jota. Y una pregunta, él estaba haciendo Lo imposible, que es una gran película, que es una gran narración con Iwan McGregor y dice que ahí... Claro. Nada, terminó el rodaje y... No, no, antes el rodaje. Y abrocharon para hacer un acuerdo. Claro, él estaba... Él estaba... Estaba en pleno proceso... ¿Tipo 2011 o 2012? En 2011. Estaba en pleno proceso en la película de Lo imposible 2012. Estaba en pleno proceso de asesoramiento y encuentra a la Sociedad de Nieves, que le habíamos ido a presentar a España en el año anterior con dos sobrevivientes, Daniel Fernández Strauch y Antonio Tintín Vicintín. Le fuimos a presentar, él le llega el libro y le parece tan... Le fascinó tanto, incluso ahora estaba escuchando... Acau hizo un trabajo que... Acau, la agencia del cine, hizo un trabajo espectacular con J. Bayona, con las productoras que va a difundirse. Ah, bien. Que lo hicimos... Lo hicimos el día que... En el 13 de... El 13 de diciembre, acá en Montevideo, y se llama... Se titula Uruguay y la Sociedad de la Nieve. O sea, el factor Uruguay dentro de la Sociedad de la Nieve. Entonces te decía que J. Le llega a la Sociedad de la Nieve, se da cuenta que ahí tiene insumos infinitos para un episodio, porque lo del tsunami de Tailandia de 2014 es un día. De 2004, perdón. Es un día. Acá tiene 72 días y una multiplicidad de personajes. No solo los que están... Los sobrevivientes, sino también los que yo podía identificar de los que no volvieron. Que la mayoría los conocía. Todos los que eran exalunos... ¿Y a Luma Turcati vos lo conocías? No lo conocía. Cuando J. decide... Pero te termino... Incluso lo imposible, el título de Imposible lo saca de la Sociedad de la Nieve. Lo contó por todos lados. Ah. Lo ha dicho por todos lados. ¿Y de dónde? Hay una página de testimonio de... Porque es un libro coral la Sociedad de la Nieve, de Canesa, donde está repetido es imposible, imposible, es imposible, cinco veces. Y él se dio cuenta que no era un tema de redacción. No había un problema de redacción de Pablo, que era breve. Era como un mantra. Y ahí saca el título para la película. Por eso es interesante el... Como hay una simbiosis de... Y como que hay mucha... Y mucha empatía que tenemos con él. Tú decías que es un Spielberg latino. Su... El cineasta que él más admira es a Spielberg. Spielberg le encomendó para hacer Jurassic World. Le encomendó varias cosas y él siempre le dice que no. Incluso que estábamos hace dos años con él en Barcelona. Y él hizo una... Él no es periodista. Él hizo una entrevista a Spielberg para la revista Fotograma. Ah, Fotograma. Y la última pregunta... Y la última frase de Spielberg esto hace tres años. Yo estaba con él leyéndola. Spielberg le dice ¿Me vas a aceptar en un proyecto o no? Porque le aceptó solo uno. Pero es todo Jurassic World que es una secuencia. Sí, claro. Es una... Sí, sí. Que es bueno. Pero lo que quiero decir es que lo que no haría Spielberg claramente y es la pregunta ¿por qué te invitamos acá? Sí, sí, sí. Que es el misterio para mí de la película es ver una película del nivel de Spielberg con las dimensiones digamos de la narración donde uno se mete ahí y salir y yo me pregunté ¿Cómo puede ser que sea tan uruguaya esa película? Sí. ¿Cómo puede ser que la película todo el mundo esté hablando como los uruguayos? Es más, ¿sabes lo que pensaba mientras salí de la Tres Cruces? Pensaba si esa película se hubiera hecho acá estoy seguro que habría gente que hubiera dicho no podemos decir muchas cosas uruguayas porque tiene que ser internacional y acá es todo uruguayo ese era mi rol le muestran a alguien y él dice ahí va ese fue mi rol y en el doblaje yo estaba en Vivache acá en el Palacio de Salvo uno de mis roles Jota me define públicamente lo define como el custodio y el guardián de la historia y de los personajes y abajo y agrega reverencia infinita claro porque tiene que tener una pata no solo con los personajes y con la historia desde acá desde la cercanía sino en Uruguay es una historia que no se entiende eso me costó hacer al principio no con él sino con otros que estaban acompañando en el proceso al principio hablando de 2016 no se entiende si no es un Uruguay no se entiende si no es un Uruguayo no se entiende si no es con el Dios sin creación no se entiende y eso Jota le contó a un hombre es inteligentísimo no me creía cuando yo le dije nosotros somos la cuna de la socialdemocracia universal y él no me creía y después ahora me bromea hasta hoy esto fue hace ocho años y entonces le expliqué a ver cómo es que la cuna no porque en el principio del siglo XX el primer estado de bienestar no se llamaba socialdemocracia pero somos y le tuve que explicar quién era José Pedro Varela pero cómo en el 1876 ustedes tenían escuela gratuita laica y obligatoria sí teníamos y cómo es eso cuando le expliqué todo el republicanismo de 1813 dice pero no puede ser pero cómo explica literalmente Pablo me costó un trabajo tremendo en todos estos años que entendiera que el uruguayo era condición necesaria aunque no suficiente para entender la sociedad de la nieve cuando él captó es muy inteligente cuando él lo capta se da cuenta que es imprescindible y que si no tú hablabas del realismo él juega con el hiperrealismo a un grado exhaustivo extenuante cada detalle necesita y en el rodaje necesita bueno ahora habla con todos los sobrevivientes que había 15 vivos mientras estábamos rodando año 2021 y 2022 2022 en los ensayos también en el 2021 sí en el 2021 para eso hacía un paneo con todos para ver no sé dónde este lente estaba acá o estaba un poquito más a la izquierda estaba sucio y tú decís pero para qué no era capricho él él dice si tú tienes todos los elementos de la realidad de la realidad yo no voy a transcribir esos elementos en una película pero yo lo necesito para llegar a la verdad y si yo llego a la verdad llego a la esencia y si llego a la esencia es universal y además le servía saber que los actos que crean en el set que todos los que estaban ahí sabían que estaban siendo representantes de una de un hecho tan real que los tenía hablando por teléfono yo ponía un altavoz y te ponía Pablo la silba no es para que contara como tiene el monitor si está torcido derecho entonces era una presión en el buen sentido tremenda y fue necesaria esa presión para la obra y después dice que lo filmó por ejemplo algo que podía ser que lo filmó cronológicamente entonces la idea entonces a medida que va avanzando el rodaje ellos van adelgazando por ejemplo adelgazaban ellos sufríamos todos Pablo porque imagínate fue casi todo eso en Sierra Nevada Sierra Nevada es tres sets en Granada arriba en la sierra en la montaña de Nevada tres mil había tres sets tres mil dos mil y uno en un olivar y en plena pandemia la pandemia del Omicron o sea reconozco que o sea no faltaba nada la ventisca la nevada el calima venía a veces el el viento del desierto que dejaba naranja la nieve y no se podía rodar la nieve los chiquilines pasando hambre que cada día los veías más desmejorados y éramos 320 320 personas y sufrimos hasta J dice cada día era una cordillera había que trepar una cordillera y efectivamente Pablo créeme que fue tan así que yo yo no sabía ni siquiera si iba a si yo iba a volver a Uruguay si no sabía si volvía vivo dice que fue muy duro dice que el rodaje más duro decía Bayona pero solo que salís con la idea de que de que es un gran narrador de uno en este sentido de que solo un gran narrador se da cuenta que esa frase que no es de se atribuye a Torstor pero no es de Torstor de pinta tu aldea y pintarás el mundo esa idea de que hay que ir a los detalles ultra mega específicos ultra porque acá hay una reconstrucción también de época del aeropuerto de Carrasco pero aparte cada uno como va vestido es una cosa y reitero el tema del lenguaje que el lenguaje tiene que ver los giros del lenguaje incluso giros del lenguaje que son de los años 70 80 que no se usan ahora eso también vigilancia eso sos vos yo soy coetaño yo soy de esa época y son testigos los chicos hubo un estudio en Buenos Aires un estudio de acá donde hicimos los doblajes los ADR para evitar todo lo lo que había porque había muchos actores argentinos no había actores españoles ninguno pero había muchos argentinos una maravilla pero los cordobeses cuando estábamos rodando era imposible que sacarles el acento y muchos de Buenos Aires también era dificilísimo y Jota me decía dejalo cuando era imposible dejalo ey ey por ejemplo gritaban constantemente en el 72 es un anglicismo no existía ley es una cosa no sé de las redes sociales entonces Jota me dice lo arreglamos en el doblaje y efectivamente así lo hicimos y tuvieron venían los actores y rodamos se dobló todo lo que estaba no en Uruguayo no en Uruguayo claro claro eso habla de alguien que es no sé por otro ejemplo cuando Riley Scott filmó Blade Runner también estaba tan no sé si no con los detalles que ponía hasta en los kioscos donde estaban filmando unos diarios pero eso nadie lo va a leer pero tiene que ver con los detalles de este mundo y los actores van a impregnarse esos detalles pero mira Pablo perfecto que decís el ejemplo de Blade Runner no sabía ese detalle eso cuando ellos están en San Fernando que no es en San Fernando se hizo acá en Mina en La Valleja si en Mina es increíble que es cuando llegan a Chile cuando ya los maitenes es en Mina y después el hospital es en la escuela naval acá y en la escuela de aeronáutica es acá en Canelones si tú ves los diarios que están en la pared y los anuncios y los avisos que es absolutamente imposible que nadie o sea nadie lo puede ver en la película porque están en el segundo plano y están fuera de foco es imposible que lo vean pero me acuerdo que algunos oyentes que fueron acompañados a ese rodaje los miraban y me decían pero no puede ser esto es real es de la época estos son los diarios de la época por lo que tú acabas de decir Pablo para que se impregna todos estuvieran impregnados muy importante los actores los técnicos de que era verdad de que estamos honrando una historia de verdad y que teníamos los testigos porque en Uruguay venían los sobrevivientes a vernos en España nadie venía el único que estaba era yo y por suerte había muchos uruguayos que estaba Pedro Luque que es un crack que es el director de fotografía es uruguayo es uruguayo es un crack una gran dirección de fotografía es un capo es un chiquirín tiene 40 años hay un momento en la película solamente para que vean el tema de la narración se lo contaba Pilar González que vino aquí y le digo tenés que ver esa película y me decía vos sabés que no estaba dudando y le digo yo hay un momento en uno de los momentos más íntimos que están hablando ellos y están en penumbras con la luz digamos de las velas bueno con luces y hay solamente los primeros planos entonces como si fuera una pintura tenebrista de renacimiento tan solamente en un momento muy con unos gran angulares que le ponían yo nunca había visto como un tubo que se lo ponían al lado del ojo el trabajo de Pedro pero que te decía de los uruguayos que había o había otro coach de actores que es Gustavo Zafuera es un uruguayo que ahora está en la Comedia Nacional y que para mí eran claves porque eran los que me advertían también mirá que esto ojo que esto me parece que esta palabra no existe había un operador de cámara Manuel Beraná que también es uruguayo que trabajó con Pedro Luque y todos eran los que yo era el guardián y el custodio pero yo tenía que era tan intenso y rodamos 450 horas y 140 días era tanta cantidad que quedó afuera y yo tenía que cuidar todo porque vos no sabes que va a quedar después obvio incluso quedaron algunas cuestiones que no debían haber quedado y quedaron por los labiales si el labial no podés cambiarlo en el doblaje queda como estaba quedó en el directo ¿entendés? ¿cómo que quedes? no entiendo si yo te estoy hablando así se me ve la boca y es muy importante yo no puedo modificar ah no puedes modificar si yo te cambio la palabra se nota que estoy que lo que digo no te acompaña no coordina entonces eso en un par de cosas no te voy a decir cuáles quedaron impresionante y yo peleé hasta el final y lo probamos tratar de que no corresponde con la época no es nada más que eso yo lo que decía también más allá que estamos hablando de una película es digamos yo creo que nunca creo yo un libro uruguayo llegó a un impacto tanto como este estamos hablando de que está compitiendo para el Oscar estamos hablando de que el festival de San Sebastián ganó el premio del público nominamos al Basta ahora nominamos al gol a la Globo de Oro que no ganamos y las Goyas y a 13 Goyas y aparte estamos matiendo récords en Netflix sí es así la primera semana sí creo que era lo más visto en Netflix no sé si fue cierto no es totalmente real no no hoy hay un artículo ayer que dice que es muy posible que nos convirtamos en la película de habla no inglesa más vista en la plataforma Netflix de la historia pero yo creo que a esto le tengo que agregar que son coincidencias o sea la coincidencia que yo he acompañado de estos chiquilines y que no había otro escribidor la coincidencia que como tú bien dijiste yo creo que no sé si yo no creo mucho en la nada sobrenatural pero que haya aparecido Bayona que me escribió en mayo de 2011 y yo solo lo compartí ¿y vos cuando lo recibiste que no podías creerlo? yo quedaba no nada porque ya estábamos en tratativas con unos argentinos y yo solo yo lo conocía por el orfanato por el orfanato sí anterior lo habían visto mis hijas no sé sí 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 y yo conocía a Belén Atienza y a Sandra Armida porque Belén estaba vinculada con el laberinto del fauno o sea yo le conocía por donde venían y leo el texto que está en el libro la edición del libro la última que sacamos pongo la carta que nos mandó Jota yo digo pero este tipo es como tú dijiste qué narrador porque está en una carilla y media me está diciendo todo lo que yo quería escuchar porque el tipo quiere me está invitando vamos a arrojarnos al medio del océano para encontrar la piedra filosofal algo así ¿entendés? o sea para tratar de conquistarte te escribió él ¿no? escribió él y aparte estamos hablando de alguien que en ese momento te había hecho una sola película una sola película no habías visto lo imposible porque también no estaba y aparte vos tenés digamos una trayectoria ahora estás buscando pero un encuentro también con haciendo cine con el suede exactamente con el suede que eso también él se había fijado ¿no? que Biel si te habrá googleado antes si se habría fijado este hombre ha hecho cosas películas sin duda con Esteban empecé en verdad con Don Esteban yo empecé a trabajar trabajando en SEMA hacía cosas para SEMA es cierto ¿te hablar de SEMA? si, si, si yo llegué a trabajar en SEMA increíble es una pasantía son mucho más jóvenes que yo Pablo pero claro yo empecé con Esteban y la primera película donde participé fue bueno había participado de la vida también si había participado una en Brasil que como guionista en el 85 con César Chalone que era el director de fotografía y que éramos compañeros de la infancia también y o sea cuando yo empecé con el viñedo y después hicimos una cosa que para mí el hotel hablaba con él le decía que es clave Pablo yo no sé si siguen haciéndolo pero lo recomiendo a todos los que les interese este tema son los laboratorios de guiones yo fui a tres laboratorios yo fui a tres laboratorios de guiones y aprendí más en los laboratorios de guiones que dos eran del Sundance y otro de una fundación española una en Oaxaca en México otra en Barcelona y otra en Los Ángeles donde a veces cómo funcionan guionistas muy calificados de mucho prestigio uno de ellos no sé Zacarys Clare de JFK agarran el guión que he seleccionado que es el tuyo que tú mandas es a competir tú tenés que competir con no sé 300 si te lo eligen tenés una suerte no dejes de ir vas una semana y trabajan sobre cinco guiones una semana cuatro o cinco guionistas de primer nivel y trabajan sobre ti te destruyen te destruyen literalmente te lo hacen de vuelta tenés que ir preparado para una carnicería para un documento mártir o sea yo voy a aprender esto fue hace 25 años y ahí aprendí eso a no enamorarte de nada tenés que sabés lo que es el desapego tenés que aprender el desapego cuando decís vos que por ejemplo estuviste en la sociedad de la nieve haciendo el guión hasta el 2018 es difícil para aquellos incluso para mí digamos que estamos fuera del cine esa cuestión que tiene el cine en la cual se va montando y desmontando y remontando todo el guión una y otra vez y se va modificando y van ganando fondos y resulta que el guión va mutando de una velocidad sorprendente y no tiene nada que ver el guión que empezó al principio exactamente y tenés que sentirte y tenés que sentirte bien y a veces se pone la firma del guionista y hay 18 tipos atrás exactamente que lo destruyen exacto y tenés que sentirte bien con eso por eso que yo te dije yo estoy en el rollo final como desarrollo de guión estábamos en Londres un mes y Bayona estaba y como chiste contó estábamos los dos adelante un screening para el basta o sea la gente votante el basta es como el Oscar de Inglaterra igual que el Goya es el Oscar de España o el César es el Oscar de Francia exactamente de Inglaterra entonces Jota como broma dice si no porque nosotros tiramos a la basura un montón de guiones tiramos varios tuyos ¿no verdad Pablo? y yo le dije pero mira Jota para mí es un orgullo es un honor que los has tirado a la basura porque yo sé que ese sedimento son como sirve sirve no son nada reemplaza al otro son capas sucesivas geológicas por ejemplo a nivel narrativo la sociedad de la nieve lo que tiene a diferencia habitual digamos de las narraciones habituales general y estoy generalizando es que precisamente esto que está diciendo el guión se reflejan en los personajes ellos llegan al final porque varios héroes van cayendo van cayendo pero ese sedimento hace que el otro llegue al otro y al otro y cuando llegan los últimos dos digamos que serían Ando y Parrado que se ponen a correr Canesse Parrado ellos lo logran pero porque llegaron ese día en los hombros de los otros que le quedaron es una especie de héroe colectivo que yo lo he visto en películas chinas pero no lo he visto o en anime ellos están con la idea digamos de que bueno vas a pasar algo y de repente hay 10 tipos que mueren a la mitad pero la tumba del soldado desconocido o sea y si tú mirás salís del heroísmo clásico y vas al héroe que no llega como el caso de esta película que narra entrega todo y no logra la recompensa es mucho más inspirador si se quiere porque es trágico o sea hace todo y no se reserva nada para él yo creo que ese hecho que yo hablé mucho con la familia es un héroe que no especula tú por más generoso que haya sido y más fraterna a la sociedad de lo que ocurrió allá arriba lo que ellos crearon había un nivel como lo dicen ellos había un poco de energía que se reservaban para sí yo entrego todo para el grupo pero porque aprendieron de vida y de muerte mucho más que nosotros sabían que por un hilito te morís se reservaban siempre un poquito de energía el único que nunca se reservó nada dicho por ellos por los sobrevivientes Couch Inciarte el que mejor lo ejemplificaba lo tenemos grabado grabamos con Jota en el 2018 50 horas en formato cine en Estudio 9 acá con Cimarrón 50 horas con los sobrevivientes en el 2018 el hiperrealismo que estabas buscando tú entonces el ejemplo de Numa es el héroe que entrega todo y no especula yo le preguntaba a un hermano que estuve con él hace dos días ¿y por qué no especula? porque no sabía especular o sea es increíble no sabía si alguien dijo que como que lo había dado todo o algo así era esos personajes tan generosos un tipo como en el fútbol que recorre toda la cancha un gran futbolista exactamente que se deja toda la cancha y que no hace gol pero que es el que contribuye y que era muy humilde a acercar la pelota para que otro haga el gol exactamente ese es el perfil porque hablamos como yo no lo conocía porque era de otro barrio incluso y de otras generaciones yo tenía 22 y yo tenía 24 cumple 25 en la montaña en aquella época a los 22 años es un disparate y aparte no era del mundo ese de... y aparte el actor que encontraron es igualito a Don Driver es una joya tiene un carisma fotogénico impresionante es una bestia yo cuando lo empecé a ver caminando dije pero y el hecho de que todos sabemos que está muerto exactamente eso es de nuevo eso es algo de nuevo mira Pablo cuando estábamos en el casting yo acompañé el casting en Uruguay o sea yo no sé nada yo siempre dije a Jota y a Belén y a Sandra yo no entiendo nada de lo actoral tampoco me interesan entonces no entiendo ni me interesan pero sí me gusta el cine como a ti y se apreciar entonces no voy a poner atrás mío porque yo conocía a los personajes reales a ver qué te hace acordar qué no qué te resuena más entendés yo estaba atrás de él bueno Bayona dice también no solamente el parecido físico sino el parecido ético-moral psicológico psicológico entonces cuando cuando muestra había tres finales para hacer Numa y me dice estamos haciendo están haciendo el casting con él yo estoy atrás de él se da vuelta así y yo le digo yo sin conocerlo pero ya sabíamos mucho de Numa porque habíamos investigado todo todo lo que podíamos yo le digo este chico no puede morir y eso le pareció fascinante este chico no puede morir le dije me salió del alma y que yo estaba emocionado además este chico no puede morir porque no puede morir este genio que es Enzo Borinsic y después te cuento fuimos con Enzo y dos hermanos de Numa la casa originaria de Numa donde que ya no era de ellos era de una cooperativa agropecuaria allá por la calle Tapes y fue tan emocionante y estaba Bayona los dos hermanos de Numa Enzo Borinsic yo y había otra productora creo que Marga Uguet otra de las productoras cinco recorriendo la casa todos los anécdotas que ya sabíamos donde jugaban al fútbol donde había un fondo en la calle Tapes donde corría carreras con el hermano cuando llovía todos los detalles y una hermana le dio la manito y estaba emocionada eso me contó después Enzo Enzo yo vi mal estamos llegando a un grado de empatía yo no sé cuál es la palabra y ese es Bayona es una de las cosas que aparece en este documental que ellos lo dicen digamos son chiquilines que están filmando ahí en Granada dice una de otras veces bueno fue tremendo lo que pasamos hoy fue tremendo y de repente se da vuelta y dice que es increíble que esto fue real y lo dice el que hace bueno este Enzo el que hace de Numa dice yo la nieve te quema y yo estoy acá un segundo y me quema la nieve la cara y ellos vivieron 72 días eso también contó no sé si lo cuenta en el documental pero lo contó en una entrevista seguro o sea es público que yo estaba pero estaba en un combo muerto de frío todo lo que te conté en un lugar que si el viento soplaba con más intensidad había que evacuar evacuamos una vez de noche que fue una locura o sea yo no estoy habituado aparte yo soy mucho mayor que todos ellos yo estaba entre jóvenes y yo no era un joven y con la pandemia y entonces estaban rodando la luz que no terminaba nunca la luz y era una pesadilla cada día cada mañana nos levantamos a las 6 de la mañana íbamos a seguir en la luz y era una pesadilla porque los chiquilines estaban debajo cada uno tenía su túnel pero tenía que traspasar una una capa de nieve de nieve de verdad de verdadera tenía que atravesarla un sufrimiento y un día contó ahora después a posteriori Enzo que estaba con fiebre o sea no era COVID porque ya habían tenido todos COVID si dice que cuando va a arrancar tiene el director Bayona COVID todos los actores tienen que arrancar con los dobles con los dobles yo estaba ahí con los espaldas no podía ese primer día que eso lo cuento en la reedición del libro porque yo escuchaba a John Abraham era como de ultratumba era nosotros siempre decíamos hay que trasladar hay que que el espectador tiene que saber que está siempre en el umbral de la vida y la muerte y siempre en el umbral de lo real y lo irreal porque así vivieron ellos yo dije pero esto parece mentira pero esto parece parece verdad y parece ficción y estoy entre la vida y la muerte y estaba toda la gente enfundada con mascarillas todos 100% con el frío todos enfermos y escuchabas por alto parlantes en el gigantesco hangar la voz de Jota que estaba en una caseta que estaba en una caseta y venía de ultratumba las sordes y los actores no estaban estaban los dobles idénticos había actores que tenían tres dobles tres dobles tres dobles eran tan bien hechos Pablo que yo yo que estaba ya mareado fueron 6 meses fue un sufrimiento y una gloria al mismo tiempo todo es simbiótico yo saludaba al mismo personaje 5 veces dije yo a este lo saludé no estaba sonando los dobles y los tipos claro estaban acostumbrados a que los confundan con una persona increíble bueno es la experiencia que tiene el cine el cine en ese sentido pero da la sensación que el cine se alimenta de todo esto también digamos por eso digo fue fundamental tener una buena base literaria eso me refiero porque alguien me dijo una vez bueno en realidad Graham Grimm escribió una vez que para el cine es más similar a un cuento pero necesita una novela para sacar los detalles necesitas más información te cuento una anécdota Pablo cuando hicimos dos meses de rodaje en Barcelona en noviembre y diciembre del 2021 me acuerdo un día había una reunión que eran los jefes de departamento era un hotel pero eran unas mesas eran 150 yo no podía creer y eso era en Netflix ¿no? no la producción es Netflix no, no era en Netflix era un hotel en Barcelona pero la producción de esta película es Netflix que fue lo que costó muchísimo trabajo encontrar que alguien se jugara en español y en uruguay entonces cada uno cada jefe de departamento que era un grupito de dos o tres yo estaba solo se iba presentando cuando yo llego dice mira yo soy el autor del libro y la gente se paró para aplaudir y yo dije yo te juro esto es literal miré para atrás porque pensé que estaban aplaudiendo a otro que me parecía un actor o algo y después me di cuenta que no lo que estaban aplaudiendo es que la oportunidad surge por un libro por el libro te estaban aplaudiendo a vos no a mí a la oportunidad de reunir a todos esos cracks de Europa porque eran después me enteré quiénes eran a nivel europeo pero yo claramente no lo sentí juro que miré para atrás y después me di cuenta que estoy pasando vergüenza parezco un la persona que viene del fondo de la nada pero otra pregunta ¿sabes por qué Bayona elige a Luque que es un director de fotografía uruguayo? lo dijo él lo vio en No Respires y No Respires está todo en una sola casa y vio la habilidad el genio con Fede Álvarez con Fede Álvarez claro dirigida por Fede Álvarez él había visto esa la 1 y justo era uruguayo mirá en esos documentales que hizo Acau que va te hago una pequeña infidencia pero no es nada una de las productoras Sandra Almira cuenta cuando lo llama a Pedro porque J dice este es el hombre porque además era uruguayo o sea cuanto más había pocos uruguayos Pablo por la escala o sea después está la productora uruguaya sin duda todo lo que se rodeó en Uruguay eran todos uruguayos pero allá en España no había muchos porque Uruguay no tiene escala los actores digo estamos si casi todos eran argentinos eran argentinos y el resto eran españoles europeos había noruegos americanos pero no había muchos uruguayos entonces cuando encuentra Pedro Luque eso lo contó Sandra en ese documental que va a sacar Acau y cuenta mira Pedro me puso lo llamé por teléfono y me puso a poner todos los peros mira el problema es este 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 pero agarro o sea fue una suerte si 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 la verdad que bueno es una película que hay que ver digamos y sería mejor verla en cine la verdad porque es una experiencia cinematográfica como ocurre con las grandes narraciones pero bueno casi todo el mundo la va a ver en streaming seguramente si mira Pablo te agrego esto nosotros yo Bayona se ríe de eso incluso lo dijo en una entrevista que le hizo subrayado acá en Uruguay y lo dijo también en el país hace un par de días y yo siempre le dije desde el 2000 en verdad desde el 2016 ya cuando yo vi el calibre de la cabeza de él como sintonizamos yo dije mira que vamos a generar una tremenda ola porque ahora se está juntando se está uniendo una historia que es muy poderosa que yo la conozco más que tú en cuanto a la potencia incluso yo la conozco por partida doble porque con el libro de Canessa tenía que sobrevivir recorrimos muchos países Estados Unidos fuimos a muchos lugares y yo ya sé lo que es la potencia que genera la historia y si estamos sumando a eso una realización excelsa porque tú usted tenés una ambición pues yo no encontraba productor porque él quería hacerlo a lo grande o no se hacía literalmente pero hacerlo hablado en español y en uruguayo ese es el gran problema exactamente Netflix quería hacerlo en inglés todo el mundo no, Netflix no, no, perdón las otras productoras que yo participaba en las reuniones decían si es en español y en uruguayo el presupuesto tiene un techo porque si no es un suicidio Netflix no hay que sacarle el sombrero Netflix aceptó todo lo que J proponía o sea Netflix se jugó por el proyecto cuando nadie lo quería de esa magnitud nadie se atrevía esa es la verdad no se atrevían y yo me aburrí y J me llevaba a España en España perdón leí que era la mayor película hecha de España financiada por Netflix o sea yo no puedo decirlo pero yo lo sí pero fue un viacrucis y con los productores pero nadie lo hacía por maldad era un tema de empírico hasta este momento las películas en español que superan un presupuesto no recuperan lo que todo lo que dijimos de cómo va pasando el guión y va atravesando todas las operaciones pasa con los productores que cuanto más grandes son más se va cambiando todo exactamente y la lucha es no cambiarlo cambiar lo menos posible lo menos posible pero desde el arranque yo me di cuenta esto o si primero no puedes claudicar esa cosa que yo decía mirá que los uruguayos tienen otra peculiaridad que también viene yo también vendía a Uruguay nuestra historia venimos de eso el armisticio de 1828 Pablo es porque a estos tipos no nos aguanto más ni Argentina ni Brasil esa es la verdad son infumables son infumables pero no hay otra explicación no es Lord Ponson es que estos tipos son infumables entonces no claudicamos y por eso quedamos ahí como una cuña a J le encantaba esa anécdota pero como es el asunto no no son insoportables exacto cada uno se lo querías pasar al otro exacto y como somos republicanos y Brasil es un imperio y Argentina viste que tuvo velidades monárquicas o sea Buenos Aires no quería para Buenos Aires era una molestia esta provincia exactamente como dicen la capital de un imperio imaginario nosotros no la capital de un imperio que nunca asistió que nunca asistió exactamente gran frase de Buenos Aires es brillante y Uruguay es republicano desde que nacimos es equilibrada desde que nacimos yo le mandaba todas las frases una frase de Josep Borrell que estuvo acá en Uruguay hace 3 años el canciller europeo es la sociedad más equilibrada de América Latina desde el principio del siglo XX entonces le mandé la frase así que es lo que yo le estoy vendiendo desde el 2016 vamos a terminar Pablo Vierci entonces le dijiste eso a Bayona que se viene una gran ola guarda y él no era consciente de toda la ola que se venía no él me creía pero no demasiado pero lo que pasó fue después hasta hoy me llama y me dice che la ola se dio o sea che no la ola se dio no puede creerlo que acerté pero yo no es que tenía ninguna sabiduría es que conocía el poder de la historia y conocía lo que era Bayona lo que no podíamos prever es que lo que yo estoy diciendo es que la ola se convirtió en tsunami eso que está pasando que copa el mundo que está medio mundo media juventud dentro del avión y eso yo creo que es que yo no tenía la menor idea y Jota tampoco porque él no trabaja mucho él solo hizo para Amazon El Señor de los Anillos dos capítulos y es el streaming el fenómeno del streaming tú dijiste que esta película hay que verla en cine pero el avalancha vino por el streaming o sea yo estoy de acuerdo contigo es una película hecha para cine Jota trabaja para cine pero la avalancha el tsunami es emocional de que todo de que hay medio mundo o media juventud adentro del avión con los mismos dilemas y preguntas de los chicos del 72 eso lo provocó eso es el streaming claro es la pantalla global es la pantalla global lo que hace que digamos participen todos yo estuve en octubre te digo en España y increíblemente ya aparecían en la televisión cosas de que hablaban de la próxima película Bayona y se contaban de los 50 años porque claro el 3 de octubre había caído el avión y ahí apareció en octubre ya había aparecido pero el impacto nadie lo podía prever Pablo Bielsi bueno felicitaciones felicitaciones por esto una obra muy coral hay que disfrutar hay que disfrutarlo hay que trabajar con J tenemos también la misma frase cuando dicen ahora en Inglaterra en los americanos enjoy no no que enjoy we must work hay que elaborar porque hay que hacer hay que romper el prejuicio contra la gente que piensa que lo hispanoparlante es de baja clase B o que una cosa con el acento rioplatense no tiene un piso tiene un techo hay que romper prejuicios Pablo y estereotipos pero tiene que ver con un gran narrador como Bayona Pablo Bielsi gracias por estar en la máquina pensada un placer Pablo Bielsi gracias por estar en la máquina pensada un placer Pablo Bielsi gracias por estar en la máquina pensada un placer Pablo Bielsi gracias por estar en la máquina pensada un placer Pablo Bielsi gracias por estar en la máquina pensada un placer Pablo Bielsi